Tenemos que hablar de Bardo, que acabo de ver. Esta película sí o sí la tienen que ver en cines, en pantalla grande. Y trata sobre el mismísimo Iñarritu, así que vamos a entender sus traumas, su relación con su familia, sus problemas mentales, las críticas que recibe, su estilo de vida excéntrico, sus éxitos, sus fracasos, muchas cosas. Y en su añoro por su país veremos tomas del centro histórico nunca antes vistas impresionantes, planos, secuencias, escenas con cientos de cientos de extras súper bien coreografiadas, perfectas. Por cierto, que muy al estilo de su película Birdman, hay muchos momentos oníricos, de sueños. Definitivamente no es para todos, pero si quieres ver algo sumamente extraño, darte un deleite visual y conocer más de Alejandro González Iñarritu, te va a gustar.